El estreno fuerte, creo que ya de lo que terminó, ya se terminó el verano definitivamente, creo que es la última apuesta, ¿no? Taquillera, blockbuster, que vamos a ver. Bueno, faltan Juegos del Hambre, pero esa ya es de otoño, ¿no? Esa ya es para fans. Como yo. Yo medias, ¿eh? Yo quiero ver a Katniss Everdeen y la conclusión. Yo Mitchet. Entre que sí, que no. La conclusión épica de Juegos del Hambre. Entonces, la apuesta es, y llamaba mucho la atención, es Misión Rescate o The Martian, que es su título original en inglés. Es una película, pues sí se puede decir que muy esperada porque, pues, el cine Ridley Scott siempre ha llamado la atención. Para mí es un director que ha tenido cosas muy buenas y otras muy malas. Yo digo que es de las malas, pero bueno. Bueno, así en resumen, es una adaptación de la novela de The Martian, de Andy Weir, que tengo entendido, no la he leído. Es una novela que como que se ha instalado muy bien en esta nueva ola o géneros donde tratan de explicar la ciencia de una manera más accesible para las jóvenes audiencias, ¿no? O sea, creo que se ha instalado muy bien. Tengo entendido que es un bestseller, que es favorita de muchas personas. Pues para que se hayan atrevido a adaptarla al cine, tenía que haber sido una novela. A veces andan adaptando cada cosa que uno dice, ¿y eso de dónde lo sacaron? Bueno, pues, adaptan 50 sombras de Grey y no por su genialidad, sino porque venden, ¿no? Entonces. Pero tengo entendido que esta es una novela como muy querida, muy apreciada por estas nuevas generaciones y sobre todo por este manejo de la ciencia como muy accesible para el público en general, ¿no? Entonces. Me muero por escuchar sus comentarios. No, no me gustó. Es una película súper bien realizada, creo que eso nunca se le va a criticar a Ridley Scott. Sea lo que sea, ese hombre sabe lo que es hacer cine, es un buen director, se respalda de... Pues hay lana en sus películas, hay lana y bien utilizada, porque puede haber lana mal utilizada, ¿no? Hay lana bien utilizada, hay buenos actores. Sin embargo, te digo, yo no he leído la novela, tampoco justificaría que tienen que conocer la novela porque cine es cine, novela es literatura, literatura. Siento yo, yo no esperaba un drama intenso, bueno, sí esperaba intensidad y suspenso, creo que la película no lo tiene, creo que es un tono muy ligero. Pero la situación para mí nunca, a excepción del principio y el final, que tampoco se me hicieron así como en el principio donde pasa el incidente y el final donde tienen que cumplir la misión de rescatarlo, no me provocó nada, o sea, no hay... Damon perdido en Marte. No hay sentimientos honestos para mí, no hay como... Para mí, y se supone que había peligro porque iba a morir, no hubo ni la más mínima sensación de peligro, la verdad el tipo... No como gravedad, pero sí... El tipo lo sabía todo, se la estaba pasando súper... Como dicen, se la estaba pasando de peluche, para mí era un tipo... Permíteme nomás para decir eso, para mí estaba una mini mansión espacial, no había bronca, hasta que el guionista dijo... Esa es una idea muy superficial de que... Hasta que el guionista dijo, va a haber bronca, y le robaron su plantío de papas, o sea, planta papas, o sea, todo... Bueno... Tenía que sobrevivir de alguna manera, pero... Bueno, el referente inmediato creo que son dos, son como interestelar y gravedad, ¿no? Bueno, pues en gravedad creo que el sentido de peligro sí era más inmediato, porque todo corre casi en tiempo real, y pues Ander Bullock tenía que... Trasladarse de... ¿Cómo dice? De satélite en satélite, y hacer todas estas marometas... Creo que sí, con Matt Damon es su... Es como MacGyver espacial, le llaman, ¿no? De decir... Usa su ingenio y sus conocimientos, su estudio para salvarse, y sí, a lo mejor está cómodo un rato, pero sabes que él mismo lo dice... Pero no lo siente... Es un suicidio a largo plazo... Qué bueno que mencionas eso... Pues a lo mejor no lo sientes tanto de él, pero también de las personas que están en la Tierra, de Jessica Chistain, su comandante, que está... A mí, bueno, a diferencia de lo que menciona Gautemo, a mí la película me encantó y creo que es genial... Yo sí sentí la tensión, todo, o sea... Genial... Sí, porque aparte... Digo, nos hace sentir inteligentes también a la audiencia, ¿no? Como esta idea de utilizarla así, y eso también lo usó un poquito Breaking Bad... Ah, no, 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 fíjate que yo... Qué bueno que lo mencionas, quiero que quede claro nomás, para que continúes con tu punto... Yo nunca... O sea, ni voy a decir me pareció ridículo, ni me pareció inverosímil, el cine es cine... Lo mismo dije con Interestelar, mi problema con Misión Rescate radica en las sensaciones que transmite, no hay peligro, no hay sensaciones honestas, el humor se me hace muy chabacano, incluso hasta medio enfadosito... Eso nada más, pero bueno, continúa... Y a mí se me hace extraño porque, mira, sí detecto esa parte donde, hasta lo tengo en mi notas, es una película predecible, donde los bits sí están... O sea, hasta se llama Misión Rescate, ¿no? Si no hay una Misión de Rescate, no hay película, y dices, ah, pues, que se quede ahí y se muera, ¿no? Entonces, esos puntos cuando se va y viene en la tierra, sí, sé que son predecibles, pero no sé qué hizo Ridley Scott que a mí, y supongo que a muchas personas de la audiencia, creo que lo hizo muy entretenido. La película, me quejo de una película de 90 minutos, que la sentí de 15 horas, extrañamente, y dura dos horas y 20, creo, y a mí se me hizo... Yo la sentí muy rápida, yo estaba... Y se me hizo muy cansado, ¿por qué no? Entonces, tiene que ver como... Digo, también yo soy muy fanático del género de exploración espacial, hasta la sección de los Cuatro Fantásticos, cuando están explorando lo interdimensional, Prometeo... O sea, a mí me encanta como ese cine también, ¿no? Porque me gusta esta idea de explorar cosas que sequen la vida real, al menos en mi tiempo, no creo que vayan a pasar, o si pasan ya, yo tendría unos 80 años, ¿no? Entonces, por gravedad, esta película, o Interestelar, plantean como situaciones, es como esta ciencia asentada en la realidad, pero no es una realidad que tampoco, que se basa como tal vez en números, fórmulas, pero realmente nadie ha estado ahí. O sea, no es una Star Wars o Star Trek donde las reglas del espacio se pasan por donde quieren, pero, o sea, también eso tiene su mérito, a mí también me gusta Star Wars. No, y es que repito, a mí no me molesta eso, o sea, la parte esa está bien, pero nunca sentí, y es que lo menciono porque en redes sociales, en una crítica que hice, que puse la falta de credibilidad del guión, me refiero a que yo nunca sentí... Tenía que haber un momento donde el tipo tenía que, pues, verse un poquito más preocupado, ¿no? De a ningún momento eso se me hizo un poquito fuera de lugar. De hecho, en redes sociales me dijeron que me pegaron un tiro por amargado porque no disfruto este cine de aventura. Lo publiqué, pensé que era mensaje, no es cierto. No, es que sí. No es eso, simplemente no sentí, o sea, no está mal hecha, y quiero repetirlo, las quejas, las quejas, la lista de quejas mía es larga, eso es eso de la falta de credibilidad en ese aspecto. Creo que también los personajes, para mí el equipo con Jessica Chesterton no aporta absolutamente nada. Se me hizo también un poquito ridículo eso de que todo el mundo estuviera en atención con este gran astronauta norteamericano, o sea, eso se me hizo así. Eso pasó hasta en los 33, acuérdate que los mineros, todo el mundo estaba y era, no era el primer mundo, o sea, sí, uuuh, también, defiéndelo, pues. Es que en la época de medios, todo el mundo puede seguir la acción. Procesivo, pues, está bien, pero está bien, lo acepto, como lo dices. Y la otra cosa es que sí es un comercial de la NASA, ¿no?, de dos horas, porque afíliate a nuestras filas. Somos la onda. Puede ser el joven, este más poco del chico, ese que sale en Community. Tienes que aprender ciencia y de todo para poder sobrevivir, porque uno nunca sabe. Sí, entonces. Eso no se me hace tan mal. Pero que al fin y al cabo, bueno, es mejor eso a que te quieran reclutar en la armada, ¿no? Entonces mejor, pues sí, hasta el científico. Ah, bueno, no. Ah, yo no. Eventualmente le vas a dejar un mejor legado a la humanidad, si estudias ciencias, ¿no? O si los niños saliendo de esta película quieren agarrar un libro, hacerse botánicos, plantar papas ahí con su abono. Es que fuera de eso, entonces. Fuera de eso, yo no le vi ninguna, ningún mérito a la película, ninguna intención de, o sea. Yo sí creo que es una gran aventura espacial, pero no es original, porque luego también las que... No es que tú de la originalidad. Porque cuando son muy originales, hasta además luego también no pegan como interés de la que de pronto dices ahí, ¿qué plan? ¿Qué trato de hacer aquí Chris Nolan? Pero, pues bueno. Y aún así, fíjate que... Oye, a mí sí me gustó. Y lo llegué a mencionar, que creo que es como una nueva, un nuevo concepto, por decir, como reinvención del género de supervivientes como este Robinson Crusoe, ¿no? Ajá. En el espacio. En ese aspecto creo yo que Gravity interesa hablar con todo y sus ridiculeces o sus cursilerías, diría yo. Más bien cursilerías, no ridiculeces, cursilerías. Creo que conecta más con el público por esa sensación de que las personas... O sea, llega un momento en que también hay buena actitud, sobre todo como un George Clooney en Gravity, o incluso Matthew McConaughey al principio se ve como que con los robots ahí la interacción... Que ya son como vaqueros espaciales, ¿no? Ajá. O como dice Matthew Monpiratas. Y al final si hay un quiebre en el que dices, tú, sí, es lógico, estás perdido. Sí, sí. Y aquí no lo hubo, o sea, aquí da, uh, siembro mis papas... Pues sí, sí, tú es que yo creo que... Escucho, me quejo de la música disco, que creo que era como que el mayor de sus problemas, que la música disco, el disco, el único disco, ¿no? Que traía, o la única memoria de música que tenía la música disco, creo que era su mayor bronca. Entonces ahí... Pues digo, Jessica, ahí ponen que Jessica Chastain era fan de ABBA, entonces yo apruebo eso. Tú eres fan de ABBA. Pero, no sé, bueno, o sea, podría... En lo que estoy ligeramente de acuerdo es en lo predecible de la cinta o de que son bits como que tal vez... Tú te lo comparas con Robinson Crusoe, bueno, o sea, sí, ya sabes qué va a pasar, ¿no? También la han comparado con Cast... No, que no está mal. Con Cast Away de Tom Hanks, o sea, la de Náufrago. Que eso es todavía Robinson Crusoe, típico. Sí, sí, sí. Pero ahora es un entorno distinto, ¿no? Pero creo que la película logra hacerlo entretenido de una manera... Pues que solo Ridley Scott sabe y el 94% no nos dejara... Bueno, a mí no me dejara mentir. A lo mejor estabas de malas y dijiste, no, yo no quiero ver Marcianos. Que a lo mejor estabas de malas y dijiste, hoy no quiero ver Marcianos. No, simplemente no, nunca conecté con la película, nunca. O sea, y te digo, los conceptos de ciencia se me hizo bien. Hasta esa, hasta que tú dices, se me hace un comercial o una invitación para que aprendas ciencia y se me hace bien. Me gusta también cuando te explican la ciencia de una manera aterrizada. Digo, yo cuando estaba en la universidad leía mucho Carl Sagan, que también lo criticaban mucho por eso, ¿no? Que decía que al querer explicar a la gente, a los mortales como nosotros, la ciencia, cometía muchos errores. Pero eran viables porque te lo explicaban, pero te invitaban, ¿no? Entonces creo que esa parte no me molesta. Simplemente no me pareció entretenida, no me pareció... Se me hizo, te digo, este humor chabacano, le digo yo este humor chabacano del chistosito, así como que... Esto, pasártela en Marte, en tu estación espacial, es como una mini mansión, pues está divertido, te la pasas... Pero sin una mujer, sin un perro, sin... Ajá, y esos efectos yo no los vi. Pero porque no se dio el tiempo. Él nada más quería regresarse porque me voy a morir, pero si tuviera la comida del mundo, o si mis papas no se hubieran ido, yo me quedo más tiempo aquí, pero bueno. Señor Brihandes, díganos sus conclusiones. Pues yo, digo, estoy muy de acuerdo con el 94%, yo le daría 100, 1000, si pudiera. Creo que es una gran película y si es la película que va a cerrar el verano para dar pie al otoño, pues a mí me parece un gran cierre. Y Rilly Scott sigue en forma, a mí me siguió gustando Prometeo, aunque a nadie le gustó, entonces... Yo creo que es un señor que sabe hacer películas todavía. Bueno, Éxodo no la vi, pero... Definitivamente. Por eso mi récord sigue en blanco todavía, porque no vi Éxodos, entonces... ¿Y no viste el abogado del crimen? Malísima también. Ah, esa no... ¿Cuál era? Con Michael Fassman de Brad Pitt. No, perdón, Javier Verden. Pero bueno, yo digo, no estoy diciendo que no la vayan a ver, vayan a verla. Me imagino que cada quien va a ver o va a estar de acuerdo contigo o conmigo. Le está lleno muy bien en taquilla, creo que el fin de semana le fue mejor que Gravity. Entonces, pues ahí está en cartelera y va a durar mucho tiempo en cartelera, entonces es la oportunidad de verla y también ustedes opinar. Incluso los invitamos a que opinen en este podcast, pues en la parte... En la parte de abajo va a haber un espacio para que puedan opinar y sería interesante, ¿no? Que opinarán sobre The Martian, que creo que es unánime, ese 94% dice mucho. Pero bueno, estas son nuestras conclusiones con The Martian o Misión Rescate de Riddle Scout.